Ahora les voy a enseñar cómo unirse a una reunión utilizando una computadora y si tienen la aplicación de Macro Sostín instalada. Ustedes van a venir, van a estar a WhatsApp Web, le van a dar click al link que yo les voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Le va a aparecer la siguiente ventana, va a aparecer solamente esta ventana si ustedes no tienen la aplicación instalada. Y le van a dar donde dice Continuar en el explorador. En ese caso deben tener instalado el navegador de Google o el navegador de Macro Sostín para que le pueda funcionar. Solamente hasta el momento en esos dos navegadores funcionan. Luego de que den click a Continuar, le va a pedir que le coloque su nombre y apellido y van a colocar su nombre, apellido y matrícula. Y le dan unirse a esa reunión. Luego de que comience el proceso de unirse y ahí le notificó al docente de que ustedes están solicitando unirse a dicha reunión. Y de que el docente lo acepte, van a comenzar a unirse a la clase.